Y a propósito, también en la próxima semana la comisión designada por el Partido Revolucionario Dominicano para investigar las agresiones a la prensa durante la celebración de la trigésima convención del PRD dará los resultados de la pesquisa. Durante un encuentro en el que se ofreció una disculpa a los miembros del círculo de reporteros gráficos por los inconvenientes con la prensa, se informó que han sido investigadas más de 15 personas y algunos de ellos ya fueron sancionados. Que la gente entienda que nosotros lo que hacemos es un trabajo de informar, que la gente vea lo que pasa en nuestro país. No más de ahí, ustedes no van a ver nunca a un camarógrafo con una piedra, con una botella, con una pistola en la mano, nunca. Es un trabajo para que al otro día sea disfrutado por la sociedad y sea aprovechado por el individuo que produce la noticia. Los reporteros gráficos demandaron de la clase política y la sociedad generar más tolerancia hacia la labor que desempeñan.